El color azul es el quinto color de los rayos del arco iris y el primero de los colores espirituales que ayudan al ser humano a trascender hacia dimensiones más elevadas. El Arcángel Miguel es el encargado del rayo azul o zafiro del espectro de la luz. El Arcángel Miguel puede ayudar a reducir la fiebre, calmar la hiperactividad, sanar las inflamaciones, relajar el cuello, bajar la presión sanguínea y los latidos del corazón, calmar los nervios y reducir el estrés. Ayuda a las personas a trascender del miedo a la paz. También a las personas que acaban de fallecer para cruzar el mundo celestial. El color azul del Arcángel Miguel te ayuda cuando tienes miedo, miedo de decir la verdad, cuando no puedes pensar con claridad. Te ayuda a cultivar el desapego, a crear la paz para ti y para los demás. El Arcángel Miguel te enseña el poder de la fe mediante su color azul. El Arcángel Miguel Vamos a hacer esta meditación con el Arcángel Miguel para tu protección. Siéntate en un lugar donde nadie te moleste. Relaja tu cuerpo y respira profundamente para dejar ir cualquier miedo, cualquier tensión. Cuando estés relajado, pide a tu Ángel de la Guarda que te acompañe. Pide la presencia del Arcángel Miguel y del Ángel del Destino. Pide su presencia desde lo más profundo de tu corazón. Expresa mentalmente o en voz alta lo que desees sanar o lograr. Con los ojos cerrados imagina que el color azul llena todo el lugar donde tú te encuentras y siente poco a poco su paz, su protección. Respira e imagina que inhalas por la nariz el azul que te rodea. Ahora imagina que tu cuerpo se llena de esta esencia de color azul. Exhala dejando salir el color por la boca. Continúa inhalando y exhalando el color azul durante el tiempo que desees. Siente cómo se aleja la tensión, el dolor, las preocupaciones, el miedo. Todo aquello que no quieres que esté contigo. Inhala esta energía de color azul Que limpiará todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tus enfermedades. Permite que el color azul se disipe por todo tu cuerpo. Impregnándose en todas las zonas que desees sanar. Ahora miles de ángeles de la jerarquía del arcángel Miguel Están trabajando en ti. Pide también limpiar tu casa El espacio donde tú te encuentras ahora mismo. Esta energía es muy milagrosa Sanadora y reparadora. Los ángeles están trabajando para ti y por ti. Enviados por el arcángel Miguel Siente su protección. Relájate y siente su energía. Sigue inhalando energía y oxígeno de color azul. Y exhalando todo aquello que no quieras que esté en ti. Cada vez sentirás más y más y más paz. Más relajación. Más protección. Cuando termines. Permite que el color azul Se vaya esfumando de ti poco a poco Llevándose todo aquello que tenía que sanar. Y poco a poco irás visualizando Que llega a ti una poderosa y resplandeciente luz blanca Que enciende mucho más la esencia divina en tu alma, en tu corazón La llama que haya en tu corazón No te apresuras a salir de este estado de relajación Toma tu tiempo Y regresa poco a poco Sintiendo esta energía maravillosa y gloriosa De misericordia divina del arcángel Miguel Los ángeles de su jerarquía azul Siguen trabajando en ti Por ti, para ti Y en todo aquello que tú necesitas Aquí y ahora en tiempo presente Gracias Arcángel Miguel Por este regalo maravilloso Y por las bendiciones que esto representa para mí El color azul del arcángel Miguel Usándolo en mí Es una forma de sentir y llevar su presencia En la vida diaria Estas cualidades Me ayudan a vencer Todos aquellos impedimentos Que no me permiten Tomar decisiones correctas Ahora mismo Siento que esta energía del rayo azul del arcángel Miguel Se encuentra a todo mi alrededor Como un gran escudo de protección Que irá conmigo Desde hoy y por todos los siglos de los siglos Porque así yo lo pido Lo decreto y lo deseo Amén Gracias ángel de la guarda Gracias mi ángel del destino Gracias a todos los ángeles De la jerarquía del arcángel Miguel Por estar conmigo hoy y siempre Desde el principio de los tiempos Hasta la eternidad Les pido que siempre estén en mi auxilio Cuando lo necesite Gracias por este maravilloso regalo divino Que queda impregnado en mí Respira profundamente Para regresar aquí y ahora Mueve lentamente tus manos y tus pies Y poco a poco abre tus ojos Ahora te sientes cada vez mejor y mejor Y muy pronto verás manifestarse en tu vida Ese milagro que tú pediste Y miles de bendiciones Haz esta meditación cada vez que tú lo necesites Soy Maritere, Sabrina, Psíquica Medium Te envío un gran abrazo de luz Y miles de bendiciones ahí Donde tú te encuentres Y los dos